Ahora sí, grabando reacción a la despedida de soltero de Kendo. Let's go. ¿Cómo se hace la despedida de la despedida de soltero de Kendo? ¿Qué es la despedida de Kendo? ¿Qué es Kendo? ¿Qué es Kendo? ¡¿icked Mara?! ¡¿Qué es Kendo? No, 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 no. No, 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 no. La de la voz es lo que me dice ¡A tu boca! 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 Oye, oye, oye Esto no se parece a un video de Rubius ¡Ah! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Ah, si, ah, si! ¡Pues tu papá esulliver, mas escuchaste! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cрев recruitment de ruido malvadoa papá! ¡Cofé, acomparece! ¡Eyo sé2 que tú me keyenteis Emperate láp 그만 y menos dime que me extraña yo está loca de hacerlo como líder ¡Suscríbete al canal! Espera, ¿qué es esto? ¿Es un tatuaje? ¡No, no, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Mañana me caso! ¡Suscríbete al canal! Uff, got, 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 te lo got Charito, got, te lo got.